hola cómo están mis amigos de este su canal de youtube pues nuevamente estoy aquí con ustedes los voy a invitar a un recorrido que voy a hacer en este momento de aquí de la ciudad de metepec ahorita estoy precisamente en la zona de plaza las américas donde están los centros comerciales aquí de metepec y los voy a invitar a un recorrido que voy a hacer en este momento por carretera hacia lo que es la zona de villaguerrero villaguerrero es una zona en la parte sur del estado de méxico que es muy famoso y conocido por lo que vienen siendo el cultivo de flores de ornato tiene un clima tropical calientito húmedo y los invito a que vean el vídeo del recorrido de carretera que voy a hacer en este momento para darle los pormenores de este viaje de mis queridos amigos entonces espero me estén acompañando y muchas gracias por ver los vídeos les voy a mandar unos saludos nada más que ahorita establezca lo que es el móvil dentro del auto para que todos ustedes estén conmigo saludos este vídeo tiene una dedicatoria para mi amigo oliver que nos ve en la ciudad de cuernabaca morelos que ya estuvimos por allá en cuernabaca a mí que oliver te mando un saludo un abrazo saludos a tu familia a todos los de tu colonia muéstrales el vídeo y este estamos aquí y regreso con ustedes en un momento ok mis amigos de este su canal de borboa blogs pues ya estamos aquí dentro del automóvil y vámonos a iniciar nuestro camino hacia el poblado de villaguerrero villaguerrero es uno de los municipios deje me vamos a enfocar bien la cámara para que no se esté moviendo a ver vamos a ver cámara que luego se mueve se mueve pero vamos a enfocarla para que ustedes puedan tener bien una visión bonita ahí está parece ser que ya quedó no si ya quedó ok es uno de los municipios villaguerrero hacia el sur del estado de méxico mis amigos vamos avanzando avanzamos despacito con cuidado ya saben que hay que manejar con toda la precaución el mundo y estamos grabando sí ok hemos ya puesto nuestra cámara con las medidas de seguridad y bueno les comento muchas gracias a todos mis amigos los suscriptores de este su canal de borboa blogs vamos a incorporarlos a la principal para poder acelerar un poquito más ok ya nos incorporamos bueno el viaje inicia aquí en el municipio de metepec estado de méxico en la zona de plaza las américa si se le conoce aquí las a las américas mis queridos suscriptores esta avenida ya la ya tenemos un vídeo de esta avenida se llama la avenida pino suárez o la avenida toluca metepec hay un vídeo de esto ya aquí en el canal si no lo has visto te invito a que lo veas para que veas el recorrido que tenemos sobre esta realidad que es donde se encuentran los principales centros comerciales de lo que viene siendo toluca y metepec vamos en dirección hacia el poblado de metepec de toluca a metepec vamos a pasar por varios pueblitos posiblemente me detenga en algunos de ellos para que ustedes tengan más o menos referencia de qué es lo que van a poder ver por acá de este lado bueno les comentaba que tenemos aquí unos saludos muy especiales para nuestro amigo oliver oliver te prometí unos saludos amigo mío y estamos aquí contigo mi querido oliver de cuernabaca morelos que también ya tuvimos bien el gusto de visitar nuestro preciosa ciudad cuernabaca que nos arropó con ese calorcito esa temperatura tan rica que tienes por allá estuvimos haciendo unas grabaciones en el hotel villabejar que pertenece y da servicio a nuestra cadena de hoteles back royal estuvimos en el hotel villabejar en cuernabaca y posiblemente más adelante vayamos al otro villabejar que está en tequesquitenco mis queridos amigos de este su canal así mi querido oliver también mando saludos especiales a nuestro buen amigo roberto robert pero robert está en el puerto de acapulco guerrero hasta acapulco nos vamos en este momento ya hablando de temperaturas agradables y calurosas con nuestro buen amigo roberto en acapulco guerrero bonito puerto maravilla de méxico para el mundo bueno pues estamos ya llegando ahorita a lo que viene siendo ya la carretera toluca tenango avanzamos ya un tramo y estamos exactamente ya saliendo de la zona urbana de toluca y metepec para incorporarlos ya lo que viene siendo una vialidad un poquito más rápida hacia la autopista a estapan de la sal mis queridos amigos vamos a ver el tiempo de recorrido ahorita son las 12 del día son las 12 del día no me gusta meterle mucha velocidad ya saben que hay que manejar con precaución porque a veces en este tipo de carreteras que son amplias tenemos tres carriles hacia un sentido y tres carriles hacia el otro sentido pues a veces se puede confiar uno y podemos tener un accidente mis amigos los que han visto mis videos saben que yo les recomiendo mucho la cuestión de la velocidad manejen con mucha precaución bueno ya pasamos un puente desnivel y seguimos por la vialidad siento yo que hacia villaguerrero será una hora aproximadamente en algunos tramos de la de la carretera pues haré pausas para no hacer el video muy largo y pues que precisamente no sea tan tan tedioso mis amigos como lo hemos hecho ya con algunos otros videos que les hemos presentado y bueno quiero mandar también otro saludo muy especial que así lo considero para nuestro amigo brin elías nava que nos ve desde roma italia brin elías o brian no sé cómo se produce tu nombre amigo discúlpame pero este te mando un saludo hasta roma italia que nos nos comentaste que nos ves desde italia desde europa el continente europeo un abrazo mi querido brin aquí andamos en méxico haciendo esta actividad que tanto me gusta dar a conocer diversos lugares de nuestro méxico pueblos ciudades hoteles comidas pues todo lo que puedes ver aquí en el canal que hemos estado desarrollando para todos ustedes con mucho cariño y para todos mis amigos que me ven en estados unidos en estados unidos pero vamos a cerrar con el saludo de mi querido brin elías o brian me sorprendió mucho mi brin que desde allá me estés viendo desde italia que buena onda que andes por allá si andas de trabajo de vacaciones de viaje o ya radicas allá te mando un abrazo aquí desde méxico en la zona del estado de méxico échale ganas amigo allá donde estés un abrazote acá de parte de todos los paisanos y bueno cuídense mucho también porque seguimos en la pandemia es febrero del 2021 esto va a ser historia lo que estamos haciendo todos los que estamos sobreviviendo a esta situación de covid-19 cuídense mucho usen su cubrebocas su mascarilla de acrílico para los ojos sus lentes o gogles la sana distancia el lavado de manos muy importante y no salgan de casa mejor vean los videos que con mucho gusto pues yo les hago a todos ustedes y les voy narrando me decía por ahí un suscriptor y bien atinadamente el comentario me decía sabes que mi querido Borba Vlogs me gustan los videos porque no puedo salir de mi casa y me entretengo viendo tus videos que haces trato de hacer unos videos pues narrados de una manera tal que todas las personas de edades puedan entenderlo y y bueno saludos yo tengo la necesidad de salir no me puedo quedar en casa pero pues aprovecho a a dejar estas imágenes en la en el internet en el youtube para que precisamente pues se queden ahí por por muchísimo tiempo muchísimos años y aquí a lo mejor unos 5 o 10 años volveremos a ver estos videos y recordemos que tiempos tan difíciles nos tocó vivir o nuestros hijos que son niñitos ahorita y no entienden bien lo que está sucediendo por qué no van a la escuela pues hay mucha evidencia de que por qué no están yendo a la escuela y que así se movía la ciudad en este año en estas épocas mi amigo bueno sigamos con los saludos pero antes les cuento por dónde voy ya estoy ahorita pasando lo que viene siendo el municipio de Calimaya se movió el celular a ver otra vez endereza el celular se movió a ver ya ya regresó el celular ya regresó el celular yo creo que me voy a tener que si sigue así el celular me voy a tener que orillar un poco a ver qué onda con la conexión del celular amigos porque no me gusta que haga esto mi base si déjenme me voy a orillar y ahorita estoy con ustedes mis amigos aguántenme tantito vamos a pausar el video mis amigos porque no me puedo estacionar aquí es una vía rápida listo mis amigos ya hemos solucionado ese problema técnico ya ven que esto de la tecnología pues pues como que no tiene palabra la tecnología a ver ahí está la cámara ya estamos grabando otra vez ya bueno sigamos nuestro camino qué les estaba diciendo qué les estaba diciendo ah bueno ah sí ya me acordé les comentaba que acabo de pasar el municipio de Calimaya que es famoso Calimaya por los mariachis hay muchos mariachis aquí en Calimaya muy buenos mariachis eh amigos de Calimaya si si ven este video y que estoy pasando invítenme a una de sus fiestas para poder hacer un video y mostrarle al mundo nada más la calidad del mariachi que hay aquí hombre inclusive tienen hasta una feria del mariachi aquí donde varios amigos de mariachis tocan al son que les pida si quiero escuchar mariachis invítenme a su feria de mariachis ya cuando se pueda ahorita no estamos en la situación de del virus amigos pero ya cuando se pueda volver otra vez una reunión ya se hagan su su fiesta del mariachi amigos de Calimaya con mucho gusto venimos aquí a hacer unas muy buenas grabaciones muy al estilo de Boablogs bueno seguimos aquí en la carretera vamos a pasar la nueva zona militar o campo militar que van a ver ustedes a mano derecha de su pantalla son instalaciones nuevas que que la sedena la secretaria de defensa realizó en el sexenio del señor presidente Enrique Peña Nieto a mano derecha las van a ver antes esta zona militar se encontraba en la ciudad de Toluca a un lado del paseo Toyocan ahí estaba la la zona militar ya la pasaron para acá es muchísimo más grande más moderna alberga muchísimo más personal militar y se ve que está muy bonita amigos de la zona militar invítenme a conocer a conocer sus instalaciones a subir un video son una de las grandes instituciones de mucho respeto que tiene nuestro país amigos de la zona militar muchos mexicanos nos debemos de sentir orgullosos de esa gran institución que está con los mexicanos casi siempre en las malas pero también en las buenas y que merecen toda la todo el respeto y la admiración de nuestro pueblo vamos a hacer un rebase aquí con mucha precaución para que puedan ver la vista que tiene la zona militar afuera de la zona militar lo que me gustó es que le pusieron como un avión no sé si es avión o avioneta desconozco es más si me voy a salir tantito no voy a pasar por arriba del puente aquí hay una salida que es la que voy a tomar en este momento porque quiero que que vean ustedes como es por fuera mis amigos una zona militar aquí a ver me voy despacitito despacitito para que vean campo militar número 22 dice aquí vamos a voltear tantito nuestra para que vean esta es la entrada miren esa es la entrada ahí están nuestros amigos los militares y vámonos para acá inclusive tienen ahí un soldado una estatua del soldado miren y esta es la la zona militar es que veo muy padre muy bonita eh no puedo voltear más la cámara por la base que tengo pero hay hasta una escuela la bandera se alcanza a ver hasta el fondo no la puedo mover amigos chido se ve la bandera de México bien bonita que está ondeando todo esto es la zona militar miren hay escuelas adentro no traigo a nadie que me pueda ver la mover la cámara pero bueno y sigue 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 la zona militar hasta donde está esta torre de vigilancia que pues ahorita ya pues las vigilancias ya se sustituyeron por y aquí termina miren las vigilancias ya se sustituyeron por cámaras de vigilancia electrónicas bueno vamos a enderezar esto ya más adelante el cerro que se ve hasta el fondo es este Tenango del Valle pero yo voy a tomar la pista hacia Estapan de la Sal vamos a tomar la autopista mis amigos para que vengan conmigo les voy a decir cuanto cuesta esta primer caseta también aquí adelante este está un centro de readaptación social que también es nuevo creo que también le inauguró el presidente Peña Nieto algo así ahorita que pase por ahí se los voy a mostrar porque este voy manejando y tengo que estar viendo los de la cámara hay que hacer estas cosas con mucho cuidado disculpen lo del tablero del coche pero es que vamos por un manejando miren vamos a hacer esto un movimiento aquí ya lo estamos enderezando esto ya aquí está la desviación y dice Taxco Estapan de la Sal por cuota agarramos esta salida miren así 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 y ya dice ahí caseta de cobro a mil metros a un kilómetro bueno entonces ya esta es la carretera que nos lleva a Estapan de la Sal a Taxco Guerrero inclusive si te vas a Acapulco también por estas sales cuando hemos ido a Acapulco esta es la vía que agarramos a mano derecha de su pantalla está el penal que está muy grandote están altas las bardas y es impresionante y están los juzgados las oficinas que ven al frente o sea esto que ven acá de este lado son los juzgados ahí donde se llevan las audiencias y ya el fondo ya es el ahora sí el área de los reclusos hay una zona de estacionamiento aquí muy chiquitita y nos aproximamos a la caseta de cobro aquí les voy a decir cuánto cuesta la caseta de cobro que se prepare su cuota bueno vamos a ver cuánto nos van a cobrar yo traigo un carro chiquito y esto nos cuesta 25 pesos les recuerdo que es febrero 25 pesos es febrero del 2021 para que ustedes ya este lo tengan contemplado en su presupuesto si vienen ustedes a esta zona del hermoso estado de México esta es la pista que creen en esta parte que estamos aquí alrededor de la pista me gusta mucho este pedacito de la carretera porque siembran mucho vegetales yo he visto que siembran lechugas muchísimas lechugas todo este campo que ven hombre se llena de lechugas pero chulada de lechugas col también la col coliflor es una tierra muy fértil todo este campo que vemos a los extremos de la carretera ahorita no está sembrado nada no veo que haya ningún tipo de siembra por la cuestión del de la época del año que venimos saliendo de los fríos y pues también hay que descansar la tierra y su ciclo miren vemos un tractor de aquel lado podemos ver un tractor que está precisamente volteando la tierra así en el idioma de los agricultores le llaman están volteando la tierra o preparando la tierra precisamente para que todo el substrato de la tierra los nutrientes salgan toda la tierra ahorita que estoy viendo ahorita que yo la aprecio de primera mano no hombre se ve chula eh se ve bonito y eso da mucho gusto porque a mi me da mucho gusto la cuestión de la agricultura y del apoyo al campo porque pues apoyamos primeramente la producción nacional y tenemos los alimentos que comemos si no hay campo no tenemos alimento y hay que valorar mucho el trabajo de las personas del campo las personas del campo merecen todo nuestro respeto porque son quienes nos dan de comer y a veces entonces en esta sociedad no valoramos el trabajo de estas personas yo los invito a mis queridos amigos a valorar este trabajo que hace la gente del campo que es donde ellos también viven ¿no? y nos dan de comer es una chulada estos campos que estoy viendo pero son campos de cultivo bien grandísimos y así como en este pedazo de nuestro México hay estos campos de cultivo en muchas zonas de nuestra república mexicana tenemos campos muy productivos muy productivos no sé que otros cultivos más hagan aquí si tú eres de esta zona donde estoy pasando mi querido amigo no sé cómo se llama aquí el lugar este pues invítame a hacer un video de para conocerte ¿no? vengo aquí a este lugar está cerca de Toluca que es la ciudad donde yo vivo y este venimos a platicar contigo platícanos de tu actividad qué es lo que siembras cada cuándo lo siembras la cosecha la siembra el volteado de la tierra dónde lo vendes por qué lo vendes así no sé veo aquí alrededor como bodegas grandes con camiones Thornton camiones grandes siento yo que es precisamente de la gente de la comunidad que precisamente tiene sus bodegas para almacenar su producción o limpiar o no sé inclusive veo bodegas de empresas de fertilizantes de agroquímicos pues todo eso esa parte para mí realmente es eh no conozco estos temas ¿no? ahora sí porque soy una persona cidadina pero es bueno conocer todo esto miren estamos en la carretera oigan ya que estoy aquí en el campo de veras quiero saludar mucho mucho a todos mis seguidores que me ven en Estados Unidos vean aquí está nuestro México lindo y querido a nuestros amigos de Nueva York tengo varios suscriptores de New York o Nueva York en español que ahorita esta temporada del año está haciendo un frío que hijo de las arañas sabroso vi unas imágenes de también un amigo de Nueva York que tiene su canal de YouTube también que estaba nevando y se salió a grabar que buena onda eh la saliste a grabar amigo y vi la nevada y no hombre esta nieve digo es bonita verla ¿no? pero yo imagino que vivir allá está pero sabroso porque esa nieve no te deja salir a hacer tus actividades te puedes quedar ahí encerrado en tu casa y luego cuando se derrite es un montón de agua, lodo van todo lo que es el deshielo ¿no? hay ahorita bien campos de no sé qué cosa es lo que había allá abajo pero había ya una cosecha bueno saludos a mis amigos de Nueva York tengo varios suscriptores en Nueva York en Florida o Florida saludos allá a Florida a todos a Miami a Tampa a Texas también tenemos nuestros suscriptores y hermanos mexicanos de Texas a Los Ángeles, California amigos de Los Ángeles tuve el placer de estar allá en el centro de Los Ángeles en Los Callejones a mis amigos de Los Callejones que es una comunidad hispana ya se cuenta que estás en México muy padre ya mis amigos de Los Callejones en el centro de Los Ángeles estuvimos ahí a la zona mexicana o barrio mexicano saludos a la comunidad hispana de Los Ángeles California nos vamos arriba de Los Ángeles y está Portland, Oregon saludos a Portland, Oregon a nuestro youtuber también visiten su canal Mendoza Blogs Mendoza Blogs allá en Portland en Estados Unidos a nuestros amigos de Washington el estado de Washington no Washington D.C. que está al norte de Portland colindando con Canadá a Seattle allá tenemos suscriptores en Seattle que hace frío y ahorita está lloviendo mucho allá en el norte oeste de Estados Unidos oeste de Estados Unidos a Utah tenemos amigos en Utah en Carolina no mi amiga Carolina así es el estado de North Carolina o South Carolina Carolina del Norte o Carolina del Sur muchos saludos muchos saludos y si me estás viendo de Estados Unidos dime de dónde me ves para mandarte un saludote mi amigo paisano estas son las carreteras de México en el estado de México andamos amigos y claro que sí también a nuestros suscriptores de España Italia República Dominicana El Salvador Nicaragua Honduras Venezuela Colombia Bolivia Chile Argentina Uruguay Paraguay Perú Bolivia República Dominicana ya dije España también en todos esos países se están viendo este canal de Borboa Blogs y por eso me da muchísimo gusto que estén conmigo acompañándome a este viaje hacia este municipio del Estado de México llamado Villaguerrero en esta parte en este paraje en este lugar siento ya calor empezamos a bajar una pendiente como se puede ver ahorita ya se siente otro clima otro clima déjenme ver si hay un letrero para decirles por dónde voy pasando vamos a ver dice 60 kilómetros máxima voy a 80 kilómetros voy rapidísimo no, no es cierto la velocidad no se siente así como manejo yo amigos minnesota también tenemos suscriptores en minnesota eeuu un abrazote amigos paisanos allá suscríbanse apóyenme con sus suscripciones amigos activen la campana de notificaciones para que cuando saque un video nuevo pues te llega el mensajito y y pues de esa manera me apoyan a mí para poder seguir haciendo estos videos estamos bajando esta es una curva que está grande está sabrosa pero pues dirán la chaviza de ahora manejo como viejito pero mejor así y no que vaya a pasar algo que creen nunca supe cómo se llamó el pueblito de atrás no vi ningún letrero y yo creo que ya vamos a llegar a alguna desviación porque ya se siente el clima bien calentito bonito así agradable chihuahua son dos carriles hasta aquí donde voy yo son dos carriles de ida ya empezamos a ver al fondo los invernaderos que les digo amigos los invernaderos son como casetitas donde se reproduce y se cuida la flor o lo que estés cultivando miren qué bonito se ve este paisaje hemos dejado atrás la ciudad y miren nada más que siempre está verde aquí hasta da gusto esto chihuahuas siempre está verde bien bonito ya me dio calor ya me dio calor amigos es que es calientito acá como les digo qué bonito mis amigos de eeuu miren estas son imágenes de acá de méxico y si eres de méxico que tengo muchísimos suscriptores de méxico de todos lados del país pues así tenemos el estado de méxico esta es una de las autopistas que tenemos y estos son los paisajes que tiene el estado de méxico hay un letrero aquí arriba que acabo de pasar que dice bienvenidos al municipio de villaguerrero debo de ponerme abusado porque no sé exactamente me decían que hay una salida que sobre la autopista hay una salida que dice villaguerrero pero no sé no sé realmente dónde está tenemos que ser cuidadosos para que no me vaya a pasar y ya todo lo que es el horizonte ya veo un montón de invernaderos mucho mucho invernadero mucho invernadero qué bonito no ya todo lo que es la parte la parte derecha de su pantalla van a ver la cantidad de invernadores invernaderos si los alcanzan a ver qué bueno pero yo no puedo enfocar la cámara porque voy manejando qué lástima pero que alcancen a ver amigos no es que si me gusta manejar con mucho cuidado si la cámara se mueve discúlpenme no ya saben que mis videos no me gusta que salgan así movidos pero pues es la carretera miren qué bonito árboles de un lado árboles del otro lado ya se movió otra vez esta cosa a ver si lo puedo enderezar a ver si lo puedo enderezar ya, ya se enderezo ya se enderezo bueno, seguimos aquí así despacito, despacito, despacito despacito, despacito se movió otra vez ¿por qué se mueve? ya, ya se enderezo vamos bajando, vamos bajando vamos bajando creo que ya voy a llegar a la salida recuerden que esta autopista nos lleva hacia la de Estapan de la Sal mis amigos bueno, voy a grabar así tantito, que feo si voy manejando y no puedo esta autopista nos lleva hacia Estapan de la Sal a Taxco, Guerrero miren al fondo, a ver si alcanzan a ver al fondo está lleno de invernaderos todo eso blanco que se ve al fondo hasta el fondo, hasta el fondo todo eso blanco son los invernaderos que hay aquí en el lugar a ver me voy a brillar tantito aquí vean un momento a ver, ya estoy con ustedes bueno, todo lo que ven al fondo mis amigos son los invernaderos que es precisamente donde se hace la producción controlada de las diferentes flores que se desarrollan aquí en este lugar miren, allá de la salida arriba lo ven tuve que ajustar la cámara no se que esté pasando todo lo que está arriba son invernaderos todo alrededor de la carretera estoy viendo mucho ese tipo de de invernaderos todo lo que ven alrededor pero tengo que tener cuidado de ver donde está la salida hacia Villaguerrero mis amigos tengo que estar abusado listo listo presto aquí no se que sea pero vámonos yo siento que a como estoy viendo el lugar la zona estoy próximo a salirme ya de la autopista y llegar a ahora si al poblado a mi destino donde voy si estás viendo este vídeo y tú eres de esta zona de este lugar de Villaguerrero este mándame un mensaje algo aquí por medio de de los comentarios de YouTube y poder este hacer una grabación acá me interesa esto es algo muy padre de la naturaleza que me platiques como como es tu trabajo tu lugar debe de haber algo bonito por acá algo precioso algo que que todo el mundo quiere conocer y por medio de este canal podemos pues informarle a nuestra gente nuestros suscriptores todas las personas que están viendo este vídeo pues siempre hay algo interesante que ver que conocer etcétera a ver aquí hay unos letreros caseta de cobro Villaguerrero salida a la derecha y allá viene si me voy derecho voy a Estapan de la Sal y a y hacia Atasco pero yo tengo que ir a Villaguerrero así que le tengo que pagar caseta a ver vamos a ver si tengo que pagar caseta se acompañen y vamos a ver dice a la salida Villaguerrero puta si tengo que pasar caseta yo tengo tarjeta que gachos y esta caseta vale 31 pesos 31 pesos vale o sea 25 y 31 51 pesos y así fueron 31 pesos y de aquí ya me tengo que salir a la me dice que a la derecha no ok aquí se me ponen cuidado mis amigos aquí está la salidita miren los pasos si tienes que pagar caseta a fuerzas miren y aquí está ya Villaguerrero entonces nos vamos por aquí ya salimos de la carrera autopista y dice Villaguerrero y San José yo voy a Villaguerrero entonces me voy hacia acá no conozco el lugar no conozco el lugar eh déjame les digo pues es aquí qué onda aquí es un carterito pero mucho cuidado me incorporo porque yo no conozco el lugar estoy pasando un puente y abajo precisamente está la autopista ah ah sí Toluca Villaguerrero Villaguerrero para acá yo creo sí ok ya sale entonces esta es la entrada de Villaguerrero ya entré miren este es el municipio y esta es la entradita miren hay una gasolinera a la derecha la gasolina aquí vale veinte cincuenta litro ay ya subió veinte cincuenta me dicen que llevo a la gloria chingale se me cayó el teléfono déjenme neutralizamos aquí este asunto aguántenme aguántenme déjenme me estaciono producción a ver cómo es cómo estaba esto ya ya quedó bueno pero está muy así parece ahí está ahí está ok entonces ya llegamos vamos a ver esta es la entrada vamos a buscar la dirección a donde voy vamos a buscar la dirección a donde voy si eres de aquí de Villaguerrero si eres de aquí de Villaguerrero me gustaría conocer un poquito más aquí el pueblo el municipio porque realmente no tengo información de de aquí de si tú eres tope tope venga venga le pasó un pin muy no tope pero cañón a ver qué me dice aquí esto cuarenta y cuatro que no sé qué tanto no había el tope que creen con la sombra del árbol déjenme déjenme vamos a arreglar esto así y luego así ya ya quedó ahí se dice la exposición y el enfoque están bloqueados ahí está ya ya volvemos a estar bien bueno ya después de haber pasado ese tope como como todo un cafre pues este es que saben por qué no vi el tope porque está la la sombra de los árboles y no se alcanza a ver muy bien este bueno aquí dice restaurant de platillos y flores exóticas miren nada más dice restaurant de flores exóticas quien sabe bueno seguimos aquí en la carretera entrando a villaguerrero bienvenidos bienvenidos ah bueno les decía que ya ni siquiera pausé el video me la pasé hable y hable con ustedes otro tope a este sí lo vi a este sí lo vi ay 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 bueno pues me la pasé platicando con ustedes que es lo más padre no también porque luego va uno en carretera y este va uno con su cara y pues pareciera un enojado y que creen a mí no no me gusta andar así no me gusta ni andar así chihuahuas bueno ya se dieron cuenta no en los videos hablando de videos apóyame con la suscripción suscríbete y apoya a un mexicano no me apoya a un mexicano ahora aquí me dicen que me tengo que ir hacia donde hacia el centro chingale me voy a brillar no sé para dónde me voy vamos a ver aquí el gps a ver qué nos dice es entrar gps sí ahí dice que tengo que agarrar ya que tengo que agarrar para acá si hay entrada ahí si hay entrada a ver a ver me voy para acá dicen que a la derecha a ver déjenme ver estoy buscando una dirección si no qué tal si me equivoco ajá si es para acá si es para acá y si no ya me di otra vuelta bueno seguimos nuestro camino dice que está buscando gps ok yo creo mis amigos que como ya estoy buscando la dirección donde voy yo creo que ahorita les pauso el video tantito y regreso ya que estoy un poco ubicado no me quiero perder y andar ahí nada más como como tonto no entonces este no se vayan del canal quiero seguir con ustedes aguántenme tantito sale hola mis amigos de este su canal de youtube pues he llegado aquí a lo que viene siendo la ciudad municipio poblado de villaguerrero esto que ven aquí es una pequeña glorieta que vemos precisamente ahí en esa glorieta fue donde yo llegué yo llegué de ese lado de allá como pueden ver entonces ya atendí el asunto que tenía que venir a hacer aquí a villaguerrero y esto es la entrada es una glorieta si ustedes le dan para allá irán al centro pero yo desafortunadamente no puedo ir al centro porque estoy haciendo otra actividad pero ya llegué entonces quiero compartir con todos ustedes que esta es la entrada de villaguerrero ya llegué a mi destino voy a regresarme a la ciudad de toluca por la carretera libre me voy a ir por la carretera libre para que ustedes también conozcan por donde es la libre más o menos en tiempo de recorrido por la pista me hice yo creo que unos 30 35 minutos no fue tardado realmente fue rápido y me vino una velocidad pues ya saben como manejo yo no entonces esta es la vista lo que ven ustedes hasta atrás son los invernaderos todo eso blanco que ven allá como casitas no son casitas sino es un invernadero yo creo que si voy a pasar al centro que quieren voy a pasar al centro porque no lo conozco y ya que estoy aquí me gustaría que ustedes me acompañaran entonces vamos al centro voy a montar la cámara al auto otra vez y acompáñenme gracias listo mis amigos ya estamos aquí en el auto y vamos a ir hacia el centro a ver si llegar al centro y a ver si me salgo porque a veces yo solito me pierdo lo bueno es que ya terminé ahorita el asunto que venía a hacer aquí y ya vámonos para allá vamos a ver el centro supongo que esta es una de las calles principales del pueblo como les digo no conozco aquí el lugar si tú eres aquí de villaguerrero y ves este vídeo pues me gustaría venir aquí a al pueblo hacer otros vídeos porque se ve que el pueblo está bien bonito como que se antoja venir aquí a a echarse unos vídeos a ver qué comida hay que taquitos qué onda así que amigo de villaguerrero si estás viendo este vídeo pues hay que venir aquí a precisamente a hacer algunas grabaciones para que aquí es otro sentido a ver no alcanza a ver no si es un sentido para allá a ver qué podemos hacer acá en villaguerrero en villaguerrero estado de méxico como está aquí el tráfico no entiendo bien no si necesito que alguien de aquí de villa me ayude al tráfico y a ver qué podemos encontrar amigos míos porque seguro estoy perdido no sé ni por dónde voy deja pregunto aquí mi joven buenas tardes para el centro de aquí del pueblo para dónde es ah mira este derecho sí, no, síguele y tienes que quebrar porque no hubieras entrado de este lado ah para acá, pero le doy para acá sí sí, sí, este... a tres cuadras y ya me subo para acá gracias hermano, gracias sí, todavía nos falta un poco más amigos míos sí, no, no, no sé realmente no pero por eso te digo mi amigo de villaguerrero ah, ya vi por dónde estoy este árbol de aguacates ya me acordé ya, ya, ya... hace muchos años vine aquí entonces sí, me acuerdo de un árbol de aguacates, qué creen eh ya había venido yo aquí sí, sí, ya había venido aquí yo creo que esta calle tope tope, yo creo que esta calle va hacia acá, no sé o me estoy metiendo en sentido contrario, no, no, no quiero tener problemas con la ley que por andar me metiendo en sentido contrario entonces... qué creen, voy a cortar tantito el vídeo porque si me siento un poquito raro ahorita aguántenme tantito saben que mejor los invito al próximo vídeo recorriendo... villavictoria no, villaguerrero sale, vean el próximo vídeo no, villaguerrero